Esta historia, una persona que quiso hacer el bien, de hecho lo hizo, pero no le salió de la mejor manera. Estamos trabajando en vivo con Fabián Rubino desde Ramos Mejía. Hola Fabi, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Una historia de una jubilada de 76 años que trabó relación con un joven de 32 años en relativa situación de calle, cuida coches, limpia vidrios, y que la vida lo llevó esta mujer sola a encontrar contención en este hombrecito de 32 años a tal punto que en un momento dado, la mujer que se habrá sentido cuidada y que necesitaba cariño, contención y compañía, se lo llevó a su casa. Precisamente aquí en Ramos Mejía, ella vivía en este edificio en el sexto piso. Esto comenzó alrededor de un año aproximadamente, pero la relación no fue buena, porque la mujer actuó con el corazón y este hombre de 32 años actuó con otro sentimiento, con la necesidad de utilizar a esta mujer, quizás vivía en la calle y encontró un techo y no lo supo aprovechar. Los vecinos ya sabían, notaban, porque veían como era la situación del maltrato de este hombre hacia la mujer, pero claro está, la posibilidad de no meterte, de entrar en la relación y después no saber cómo va a terminar, hizo que terminara de la peor manera, porque cuando intervinieron se encontraron que la mujer estaba muerta. Esto ocurrió antes de la noche, cuando sintieron ruidos, gritos, y se dieron cuenta que algo feo, algo malo estaba pasando, llamaron a la policía, cuando la policía llega, golpea la puerta, les abre este propio delincuente, entran al mobiliario, hacia el departamento, y encuentran a la mujer tendida en la cama, boca arriba, muerta con golpes. Obviamente la policía lo detiene, le va a tomar declaración indagatoria en las próximas horas, pero lamentablemente esta mujer de 76 años, que le habría dado su corazón y su vida a este hombre de 32 años, que no la supo aprovechar, terminó muerta. El detalle además que vos contabas al principio, que nos deja reflexionando, es que la mujer, claro, primero necesitaba compañía ella, 76 años, vivía sola, y dijo, bueno, este muchacho en situación de calle, cuidando autos, le dio un techo, que no es poco, en realidad es todo, porque si vos vivís en la calle y alguien te da un techo y te da comida, la verdad que es todo, y que la termine matando a golpes es terrible, está acusado de femicidio, ya vamos a volver, Fabi, con más de la historia y seguramente el testimonio de los vecinos, lo que sorprende es la declaración de uno de los vecinos justamente, o una de las vecinas, que le dijo, Sara, sacá a ese pibe de tu casa que te va a matar, y ella dijo, ¿sabés qué pasa? que si lo saco, ahí sí me va a matar. Entonces, tuvo miedo, se arrepintió de su decisión, pero cuando se arrepintió, claro, no fue a tiempo la decisión acertada y lamentablemente terminó muerta. Ya volvemos, Fabi, ayer Ramón Mejía, muchas gracias. Hasta luego.